El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor valoró de positivo que conductores de unidades de buses del transporte urbano colectivo de la capital estén siendo capacitados por el Instituto Regulador de Transporte del municipio de Managua, en la que se abordan las relaciones humanas y la ley general de tránsito. Los últimos días hemos observado algunos conductores que realmente no están cumpliendo con lo establecido, que dice la ley que tienen que darte un trato amable, responsable, te deben de atender bien, sin embargo lo que hemos visto es maltrato. La última vez un chofer, un conductor, le fracturó la nariz a un usuario y eso no se puede ver con buenos ojos. Después dos conductores agarrándose a golpes, ¿verdad? Y entonces estas son las cosas que nosotros decimos, cambiamos unidades pero no cambian de actitud de los conductores. Y es cuando nosotros hemos venido mencionando que se aplique la ley, porque la ley dice, la ley 524, que es la ley de transporte, te dice que hay que capacitar a los conductores y a los ayudantes, tienen que pasar una cierta capacitación para que esto realmente haya un trato amable con todos los usuarios. Sin embargo, parece que esto no se estaba dando y hoy nos alegramos nosotros que nos estamos dando cuenta que ya el Intrama, pues lógicamente está capacitando a todos estos conductores, pues a las cooperativas de transporte, más a las que son el transporte urbano de Managua. Entonces yo creo que con esta capacitación tal vez no va a mejorar al 100% la buena atención hacia el usuario, pero sí por algo se comienza. Pomares dijo que dichas capacitaciones se deben dar periódicamente. Por ejemplo, los capacitantes hoy, pero de aquí a seis meses, ya muchos de esos conductores ya no están trabajando ahí. Entonces entran nuevos conductores y a esos nuevos conductores también hay que capacitarlos, pues. No solamente es quedarnos con una capacitación y en seis meses ya tal vez algunos conductores se han ido, podría ser un 40% de esos conductores ya no están trabajando. Entonces nosotros vemos con buenos ojos esta capacitación, ¿verdad? Por dos razones bastante fundamentales. Uno, digamos para que las unidades no se deterioren y que los mismos conductores y los ayudantes cuiden las unidades. Y por otro lado, ¿verdad? El segundo punto es que le den buena atención al usuario. Dicha capacitación va dirigida a unos 800 conductores que conforman 28 cooperativas de Managua. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. Gracias.